La asamblea discute sobre la crisis carcelaria. Este miércoles empezó el análisis del informe que preparó la Comisión de Seguridad del Parlamento en medio de denuncias de supuestos chantajes para modificar este documento. Cristian Hidalgo ha seguido el tema y nos cuenta más en el siguiente informe. Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí empezó ya la lectura de las más de 500 páginas que tiene el informe que preparó la Comisión de Seguridad sobre la crisis carcelaria en el país. Esta mañana, antes de que se instale la sesión, hubo una denuncia que salió del presidente de esa comisión. Él señaló que ha recibido supuestos chantajes para intentar modificar el contenido de ese proyecto. Algunos legisladores de esa comisión responsabilizan a los parlamentarios de UNES de eso. Lamentaría mucho que se politice algo tan importante como la crisis carcelaria. Lamentaría mucho que algunos sectores políticos lo que busquen es ocultar la verdad. Yo, como presidente de la comisión, seré transparente con el país y no voy a ceder a ningún tipo de chantaje. Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente. Nunca se dijo que el periodo de análisis sería desde el 2016. ¿Por qué esto nos provoca problemas? Porque jamás se pidió comparecencia a las personas o a las autoridades que estuvieron en estos gobiernos desde el 2016. Se tiene previsto que sea una sesión bastante extensa, pues tendremos que esperar a que culmine la lectura de las más de 500 páginas para que empiece el debate. Se espera que ese debate arranque, caída la tarde de este día miércoles, y que tome al menos algunas horas el escuchar a los legisladores antes de que el Parlamento adopte una resolución. Es lo que podemos contarles desde la Asamblea Nacional. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y en nuestras próximas emisiones ampliaremos los detalles. Gracias, Cristian. Buenas tardes y nos quedamos en el Parlamento porque empezó en la...